Hola a todo el mundo. Para el vídeo de hoy traigo una película del año 1986. Una película en la cual trabajaron algunos de los actores que se dieron a conocer por ser participantes o pertenecer al famoso Brad Pack. Antes voy a referirme a qué es esto de ese grupo de actores denominados como el Brad Pack. Y fueron una serie de actores que trabajaron entre ellos, coincidieron en muchas películas. Por ejemplo, las películas referencias de ese Brad Pack son evidentemente lo que es El Club de los Cinco, una película del año 1985 de John Hughes. Y la película también de San Elmo, Punto de Encuentro, del año siguiente, de 1986, pero esta ya lo que es dirigida por Joel Schumacher. Y ahí intervinieron lo que es un conjunto de actores en ambas películas. Que luego, posteriormente, a estas películas volvieron a trabajar juntos en otras series de films más como Golpe al sueño americano, donde aparecía también Robert Downey Jr. y se iban incorporando lo que es actores a ese Brad Pack. Los actores, por así decirlo, de Brad Pack, que son el núcleo germen de ese grupo, son Molly Ringwald, que es la protagonista de la película que vamos a hablar en este vídeo, Emilio Estevez, que había aparecido en El Club de los Cinco y también en San Elmo, Punto de Encuentro, Ralph Love, que también estaba ahí en San Elmo, Punto de Encuentro, Demi Moore, que formó parte también de esa película, Andrew McCarthy, evidentemente, que aparecía en los dos, así como Ally Sheedy. Ally Sheedy también aparecía en muchas de esas películas de los años 80, relacionadas con la juventud, la adolescencia y todo esto. Y también estaba Jude Nelson, que Jude Nelson aparecía en El Club de los Cinco y San Elmo, Punto de Encuentro y demás. Y ese era, por así decirlo, lo que es el núcleo duro de lo que es el Brad Pack, esta serie de actores. A esta serie de actores se le acoplaron otros actores, como por ejemplo James Spader o John Cryer, Robert Downey Jr., que lo he citado anteriormente, así como Anthony Michael Hall, que Anthony Michael Hall era el que salía en El Club de los Cinco, el que hacía del muchachillo, el pie rojo este. Aunque ese tuvo menos encuentros, no, no, sí tuvo algunos encuentros con otros actores, puesto que se apareció también La Mujer Explosiva y otra serie de películas. Y me refiero a este grupo de actores, puesto que protagonizaron por films como lo que son 16 Velas, San Elmo, Punto de Encuentro, El Club de los Cinco, Golpe al sueño americano, como bien he dicho, Maniquí, que también aparecía ahí, Andrew McCarthy, La Mujer Explosiva, también, otro film de John Hughes. Y este tipo de cine que se hacía, pues era casi todo guionizado por John Hughes y a veces lo que él hacía dirigía muchas de esas películas, como pasó con El Club de los Cinco, como pasó con 16 Velas, ¿de acuerdo? O como pasó con La Mujer Explosiva. Pero otras veces cedía los guiones o producía las películas junto con su guión y lo hacían como otros directores, como pueden ser el Chris Columbus, que tuvo una estrecha relación con él y demás, ¿vale? Y ahí se entrelazaron una serie de películas, aunque un poco alejada del Brad Pack, pero también una película muy referencial y está relacionada con ella, por ejemplo, la de esta, que no me... ¿cómo se llama el título en castellano? El título en inglés es Ferris Buller Day Off, que es del año 1986, y es la de Matthew Broderick, ¿no? Y Jamie Gertz, que aparece ahí también. Y la película es... Todo en un día. Ahora se me ha venido a la cabeza. Todo en un día, ¿no? Pero es una serie de películas que están todas así como interconectadas, ¿no? Y toda la temática en la que se basaban estos films fue sobre la juventud, la adolescencia, lo que es la vida en el instituto, luego en la universidad, luego los primeros años de trabajo tras la universidad, como, por ejemplo, sabemos, puntos de encuentro, ¿vale? Y todo esto. Hay alguna película más que se me ha venido a la cabeza, del cual a mí, por ejemplo, coincidieron lo que es el... Ralph Love y Andrew McCarthy, ¿no? Con Jacqueline Bessac, que fue clase aquella del año 1983, también relacionada con el tema de la universidad, en el cual un alumno se enrolla con una mujer mayor, y resulta ser que esta mujer mayor es la madre de su mejor amigo, y todo esto, ¿no? Pues habrá otras películas más que ahora no se me vienen a la cabeza, pero toda esta cinematografía que se hizo en relación a todos estos temas, ¿vale? Pues tuvo su núcleo central lo que es a mediados del 80, lo que es desde el 83, 84, 85, hasta el 87 aproximadamente, 86, 87, pues se rodaron una serie de películas, ¿no? que están muy relacionadas con los temas, como viene dicho, pues de la adolescencia, juventud, instituto, universidad, problemas en los grupos de amigos, ¿no? que surgen a esas edades y toda esta historia, ¿no? Y siempre se esquematizaba, más o menos, de la misma forma. Un grupo de amigos en el cual tiene asignado, cada personaje tiene asignado lo de una personalidad distinta, ¿no? Pues van interactuando a modo de como si fuese una especie de... de historia cruzada, pero sin llegar a ser historias cruzadas, porque no son historias distintas, ¿no? Sino que ellos están siempre interrelacionándose unos con otros, ¿no? Y unos se enrollan con unos, con otros, tienen problemas, dejan las parejas, en fin. Y hay problemas con el trabajo, con las drogas, con todo esto. Bueno, ya habiendo hecho lo que es esta pequeña introducción sobre lo que fue este cine, ¿no? Y... de los años 80, y con esos miembros del Brad Pack, ¿no? que intervinieron en esta serie de películas, pues paso ya a lo que es la película que quiero comentar, ¿no? para este vídeo. Y la película no es otra que La chica de Rosa. Aquí la tengo en este formato, ¿no? de DVD, que la verdad es que está bastante curioso, que es totalmente rusa la carátula, como no, y la aparece con una foto en blanco y negro, con las tres protagonistas, ¿no? Molly Ringwald, ¿no? vestida completamente de rosa, y luego por otro lado lo que es Andrew McCarthy y aparece John Cryer también. Factoría también aquí James Payer, ¿no? que es otro... que hace un personaje menor, pero también interviene en la película. Junto con... un actor de gran renombre, como es Harry Dean Statham, ¿no? Harry Dean Statham hace aquí de padres de la Molly Ringwald, ¿no? en esta historia. Y esta historia lo que nos retrata es que esta chica, la chica de Rosa, ¿no? porque siempre va vistiendo de rosa, se hace ella misma lo que es la ropa, o se la compone ella misma, ¿no? con otros retales, con otros trozos de ropa, y con otras prendas, y demás, y todo eso. pues una chica que vive en un barrio humilde con su padre, tiene un padre que está en el paro porque la madre ha fallecido, el padre no se encuentra anímicamente bien, no ha fallecido la madre, la madre lo abandonó, cuando... dos años atrás o tres años atrás. Y ella, pues, está estudiando a través de una beca en una escuela superior, ¿no? tiene ya 18 años, está en una escuela superior, por así decirlo, en un instituto, una especie de escuela muy pija, ¿no? en otro barrio pijo y demás. Y entonces, ahí, en esa escuela, por la diferencia de clases que hay y demás, pues todos los niños ricos, los niños pijos, de las niñas pijas, pues la putean mucho, ¿no? Le hacen muchas putadas y todo y todo. Entre ellos, el Jane Spader, ¿no? Que hace de repipipijo de estos ahí, que realmente le gusta a ella, pero no quiero demostrarlo, y lo que hace es, pues, putearla, ¿no? Como si fuese de una clase menor, de clase más baja y todo esto, ¿no? La chica en cuestión tiene su mejor amigo, y de su mejor amigo que está enamorado de ella, es John Cryer. John Cryer lo conoceremos por ser Alan Harper, ¿no? El hermano de Charlie Harper en la grandísima sitcom, una de las mejores, por no decir la mejor sitcom que se ha hecho en la historia, que es Don Dehombre y Medio, ¿no? Esa serie de Chuck Lorre, ¿no? Pues aquí interviene, ¿no? Como un amigo suyo, que está muy enamorado, que viste con ropa del año 50, de rockabilly y todo esto, y está un poco loco, va canturrando por todos lados, con bicicleta, bailando y todo esto, ¿no? Y luego, Molly Ringwald, pues trabaja lo que es en una tienda de discos con Annie Potts, que es la compañera, que es una chica mayor que ella, ¿no? Que es su compañera de trabajo, a la cual le va contando postar las historias con los tíos, de quien está enamorada y todo eso, ¿no? En una de las secuencias, pues al inicio de la película, aparece Andrew McCarthy y lo que hace es, pues que va a comprar a la tienda de discos, porque se ha fijado de la chica esta, que es la Molly Ringwald, ¿no? La chica de Rosa, lo que es durante el instituto y para lo que es conocerla y ligar con ella y quiere salir con ella. Total, que empiezan a salir, el otro chico se pone celoso, John Cryer, empieza a hacer de las suyas y luego cuando se va desarrollando un poco más lo que es la situación de la primera cita y todo eso, pues le pide que vaya al baile final de curso con ella, los típicos bailes norteamericanos de final de curso y toda la película, el resto de la película pues gira en eso, ella necesita conseguir un vestido y un vestido se lo presta a la amiga, una vez que la amiga le pregunta, después de la primera cita, tiene una frase que es genial, la amiga hace un papel extrafalario, la ni pues la hace muy bien y le dice, ¿qué? ¿saliste ahí anoche? ¿estuviste? y dice, quiero que me lo cuentes tú, lo dijiste con el chico, dice, cuéntame todas las cachondeces, tiene frases que son muy muy buenas las películas y le deja un vestido, luego el padre le compra otro de segunda mano y intenta arreglarlo y todo esto, lo que pasa que cuando se va a celebrar lo que es el baile final de fiesta, pues Jane Spire que es el mejor amigo de Andrew McCarthy, los dos niños pijos, le dice que se tiene que olvidar de ella, que no encaja dentro de su club social, que no encaja dentro de lo que es su estatus social y todo esto, puesto que ya él en la primera cita lo lleva a la fiesta de Jane Spire donde están todos los niños pijos, ella se siente fatal por estar allí, le pide que la saque, porque la putean, le hacen el vacío y todo esto, y la película pues se va desarrollando en todo eso, la verdad es que la interpretación está muy bien, la película, lo que los actores pues te los creen, un poco mayorcillos, ¿no? para la edad que tiene, por ejemplo, Jane Spire ella tenía 26 años, creo recordar, ¿no? y hacía un papel de una universidad de 18, 19 años, Molly Ringwald parecidamente la única que sí tenía la edad que se refleja en el fin, porque tenía 18 años, pero John Cryer también tenía los veintitantos largos y Andrew McCarthy también pasaba de los 20 años, entonces pues, lo que no te creas un poco, pues eso, utilizaban actores para hacer películas de adolescentes, ¿no? pero si salvamos lo que es espectáculo el resto de la la trama y cómo interactúan los unos con los otros y demás, pues la película es la que verdad que está bien. Esta la dirigió un tal Horace Deutch, porque fue una producción de John Hughes, esta no la dirigió John Hughes, pero yo en la y la producción sí fueron suyas, ¿no? de John Hughes y la verdad pues que se deja ver porque en ningún momento se hace lenta, te mantiene en vilo, los chistes y lo que son los gags de humor que hace John Cryer la verdad que no están muy desfasados, están bien, dentro están cometidos y eso que él pone muchas caras y mucho esto y se disloca mucho, ¿no? como en la famosa serie de El Hombre y Medio pero la verdad que resultan bastante divertidos. Y luego hay pequeños cameos como es el caso de Andrew Dice Clay, este actor, que más que actor es humorista, es monologuista de stand-up comedy, del que ya hablé en la película que protagonizó aquella de el detective rock and rollero, la de Forfax Lane, pues aquí tiene un par de intervenciones, como un par de cameos que sale como portero de uno de los pubs o de las discotecas o de los sitios donde los garitos, donde suele ir la chica de rosa a tomarse una bebida, un refresco, alguna copa con los amigos y todo eso. Y hace él de portero, portero de discoteca o portero de ese local y la verdad es que lo hace muy bien porque empieza a gesticular con toda su maña, cuando fuma, cómo saca el mechero, cómo enciende el cigarro, las poses que hace con las manos y la conversación que tiene con John Cryer, porque John Cryer no lo deja pasar, le dice que a un crío y dice, pero si ya la has dejado pasar y ella es de la misma edad que yo, entonces empiezan a debatir de por qué ella sí y al no y demás, y la verdad es que Andrew Dice Clay lo hace también bastante gracioso. Y luego lo que es la relación entre el padre en Harry Dean Stanton, este gran actor que falleció hace ya un par de años, creo que fallecí con 90, 91, pero este actor que ha intervenido en tantas y tantas películas, sobre todo lo que son películas underground, más, por así decirlo, apartadas del Hollywood, por así decirlo, de las superproducciones y todo esto, aunque intervino en alguna de ellas, como por ejemplo fue Alien, en Alien fue aquel que iba con la gorra, andando por los pasillos con las cadenas y todo esto y ve el agua caer y todo eso y se lo carga el Alien, pues es Harry Dean Stanton y más reconocido sobre todo por haber intervenido en films de Wayne Wendell, de Jim Jarmus y todo eso, como fue por ejemplo Paris, Texas, una gran producción con Natasha Kinsey y demás, pues ahí estaba Harry Dean Stanton, varias películas de los Coins he intervenido también, creo recordar que fue la de sangre fácil en la primera, una de ellas donde más protagonismo tenía y luego también Harry Dean Stanton ha hecho otras películas como por ejemplo Mass Underground, esa de Alex Cox que es Red Bowman que ahí interviene también y luego con David Lynch, ¿no? ha sido un actor, o sea, perdón, un actor asiduo este director es David Lynch, sin ir más lejos su película más convencional que es una historia verdadera, ¿no? la del año 99, esta película de David Lynch, pues aquí interpreta Harry Dean Stanton al hermano de Richard Fassward, del protagonista, ¿no? ese hermano que tiene cáncer que se está muriendo y por lo cual el protagonista Richard Fassward lo que quiere hacer es verlo una última vez aunque llevan más de 20 años sin hablarse, peleados, ¿no? porque sabe que va a fallecer y para ello tiene que cruzar todo el Estados Unidos y como no ve bien que ya es una persona muy mayor Richard Fassward y demás, lo que hace es atravesarlo a Estados Unidos con su cortadora de césped, una cortadora de césped industrial muy grande y demás que parece un pequeño tractor y va con esa cortadora de césped atravesando lo que es todos los estados hasta ver a Harry Dean Stanton la verdad que es una grandísima película algún día la comentaré también en el canal muy buena de David Lynch y la más convencional dentro de de lo raro y excéntrico que es este director pues lo que es este actor Harry Dean Stanton la verdad que hace muy bien de padre es un actor que es muy muy solvente y hace de un padre pues ya mayor con una hija que es muy menor pues ya él pasa de los 50 y tantos años y todo eso lo abandonó la mujer dos o tres años atrás que es la madre de Molly Ringwald y él pues ni trabaja ni hace nada engaña a la hija diciendo que va a entrevistas de trabajo cuando no es así solamente va a cobrar subsidio pues dice que le da miedo trabajar y la verdad que las conversaciones que tienen padre y hija están bastante bien bastante maduras y adultas para este tipo de películas pero pero están muy bien por eso he dicho que esas conversaciones son bastante adultas y maduras porque cuando se hacía este cine era cine para niños para adolescentes y demás pero todo lo que se reflejaba en aquellas películas del año 80 era bastante maduro por así decirlo no eran películas para niños como se han hecho en los últimos 10 15 o 20 años que cuentan historias y tonterías y chorradas y nada más que con todo un humor burdo y soez y muy infantil y todo esto en aquella época se hacían películas para niños pero trataban temas lo que eran por así decirlo psicológicos de la etapa de la adolescencia de los problemas de separación por ejemplo de los padres un padre que ha abandonado lo que es a la familia y se ha ido y ha dejado al niño solo ha dejado a la mujer sola cómo se tiene que criar ese niño con la madre sacarlo adelante y toda esta historia y era una temática mucho más por así decirlo madura de lo que se hablaba de los problemas que tenía lo que era la juventud de entonces que eran problemas por así decirlo más trascendentales y más maduros y eso cómo se sentían algunos de ellos solos cuando algún grupo de amigos excluían a otra persona o lo hacían lo acosaban el moving todo esto todo esto ya se reflejaba lo que era desde un tono mucho más maduro que las películas que actualmente se hacían para la gente adolescente y para los niños y todo esto entonces todo ese cine del año 80 era bastante adulto con sus toques de humor de comedia y todo esto pero a su vez esos toques de humor de comedia y todo eso no era como he dicho un humor burdo y un humor infantil y un humor para niños de 3 años y medio sino que era para esa edad entonces te hacía pensar en aquella época los problemas los diálogos los guiones que escribían para estas películas y demás pues te hacían pensar cuando eras niño cuando eras adolescente y demás y a veces después te quedabas lo que era bien lo que es inmerso en la película y demás y te profundizabas en ella y demás porque a lo mejor te tocaba cosas similares que te habían pasado le habían pasado a un amigo o alguien que te conocía o lo que sea de tu entorno y en aquellas edades lo cual después te hacía lo que era madurar mucho más como persona que las típicas películas que ahora ponen para niños y todo esto porque ya en los últimos 10 15 años estuvo Disney y Marvel superhéroes y películas chorras desde todos los puntos de vista que las podamos ver así que nada ya por último pues deciros que la banda sonora es de la época son canciones poperas muy ochenteras y están muy bien sobre todo cuando pinchan ahí la tienda de discos y todo eso en el trabajo de Molly Ringwald la película está bien filmada para lo que nos quiere contar para esa historia y como ya he dicho es entretenida no se te aburre no se te hace aburrida en ningún momento ni te resulta lo que es lenta ni nada de eso ya por último pues comentaros que si no la habéis visto aprovechéis la ocasión para verla que es una buena película creo que estaba en alguna plataforma de streaming algún canal de estos de streaming creo que la vi no se si la habrán quitado ya o no pero siempre suelen poner alguna de las ochenta y si esta es de las más recurrida digo es que los canales de aquí de España los ponen Telecinco creo que la ponía en la esta cada dos o tres años te la volvían en dos creo que era una fija de las que tenía una de las cosas medianamente en condiciones que pone en ese canal y si no la veis por ahí pues podréis comprarla alquilarla lo que sea o seguro que lo tendrá en cualquier otra plataforma de este de streaming y demás ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ya en el siguiente ¿vale?